¿Qué tal amigos? Mi nombre es Sinoa Martínez. Gracias por acompañarnos en otra emisión más de este subprograma Nutribella. El día de hoy vamos a platicar acerca de una enfermedad que se calcula que el 10% de la población la tiene o la ha padecido alguna vez en su vida. Estamos hablando de la úlcera gástrica. Ese es el tema del día de hoy. Una enfermedad que hay que tener mucho en cuenta porque si no se atiende en su debido tiempo y forma puede llegar a ser incluso mortal. Tiene muchas complicaciones. Entonces vamos a platicar de la úlcera gástrica. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella. Belleza total. Nutrición perfecta. Bien amigos, pues entonces platiquemos acerca de la úlcera gástrica. Ya decíamos un padecimiento que el 10% de la población lo ha tenido o lo tiene actualmente y que bueno es un padecimiento grave. ¿Qué es este padecimiento? Bueno, es una lesión, es precisamente un daño en la cara interna del estómago. Esa protección que tenemos en el estómago, que es la mucosa gástrica, que tiene que protegernos del exceso de acidez en nuestro estómago, bueno pues se va acabando, se va eliminando a punto de que queda la carne viva, el estómago así tal cual sin protección. Y entonces los jugos gástricos comienzan a quemar esa cara interna del estómago y empieza a perforar, empieza a hacer una lesión, una úlcera. Esa es la úlcera gástrica. ¿Y qué ocasiona la úlcera gástrica? Bueno, pues en el 70% de los casos es una bacteria. Es la bacteria Helicobacter pylori. Se llama Helicobacter porque la bacteria tiene forma de hélice. Y bueno, pues pylori porque se aloja en el píloro, en esta parte del estómago. Entonces, esa bacteria en forma de hélice lo que hace es atornillarse tal cual en la mucosa gástrica aprovechando, destruyendo y entonces se genera una lesión profunda en el estómago. Y esto puede provocar que la persona tenga sangrados, sangrados internos y la persona se empieza a comer su propia sangre. Hay un sangrado, hay una hemorragia, se intoxica la persona por estar consumiendo su propia sangre y además al momento de perder sangre pues se está quedando anémica. Entonces, ¿quién ocasionó todo esto? Esta bacteria, Helicobacter pylori, en el 70% de los casos. En el otro 30% pueden ser los medicamentos. Generalmente, la persona que cualquier dolor, cualquier inflamación recurre a los medicamentos sin consultar siquiera a su médico. Es más, esa persona pues ya inmediatamente va a la tienda, a la farmacia y compra el medicamento que ella cree que es apropiado. Y entonces se presenta un dolor y se automedica. Y en lugar de resolver la causa del problema, en lugar de investigar por qué viene ese dolor, inmediatamente recurre al medicamento una y otra vez. Y esos medicamentos que se utilizan sobre todo para el dolor reumático, para el dolor de las articulaciones, para el dolor de cabeza, esos medicamentos antiinflamatorios no esteroideos pueden provocar también una úlcera gástrica. Y otra de las causas también muy frecuente es cuando la persona deja mucho tiempo sin comer, porque desayuna muy temprano y después la hora de comer la hace muy tarde. El estómago pasa mucho tiempo sin alimento y entonces ¿qué pasa? El exceso de ácidos que se va acumulando en el estómago va carcomiendo esa mucosa y la va empezando a irritar. De tal manera que también pierden esa protección gástrica por pasar mucho tiempo sin alimento en su estómago. Esas son las tres principales causas. Número uno, lo que es la bacteria helicoacter pylori. Número dos, los medicamentos. Número tres, mucho tiempo sin alimento. Ahora, las personas que fuman, las personas que toman en exceso alcohol, esas personas también tienen un factor de riesgo mucho más elevado. Esas personas pueden padecer de úlceras gástricas. Tanto el cigarrillo como el alcohol también van acabando con esa protección gástrica. Y bueno, ya en menor cantidad, pero también hay personas que tienen úlceras gástricas tan solo por el estrés, por mucha preocupación. Hay que evitar estos factores para que la persona no padezca de estas lesiones en el estómago de estas úlceras gástricas, porque las consecuencias pueden ser muy graves. Puede tener hemorragias internas llegar a perforar la totalidad del estómago y el contenido estomacal desparramarse, generando infecciones, generando irritaciones, inflamaciones que ponen en riesgo su vida. También esa úlcera puede lesionar el páncreas o lesionar algún otro órgano que está ahí cerca del estómago. Y entonces, bueno, pues ya la persona tiene que ser operada de emergencia. Vamos a evitarlo. ¿Cómo lo podemos evitar? Bueno, hay que cambiar los hábitos alimenticios. Hay que tratar de comer a sus horas. Siempre coma a la misma hora. Todos los días, el desayuno, la comida y la cena, hay que hacerlas a la misma hora y no dejar mucho tiempo entre comida y comida. De acuerdo, si un día no puede comer, bueno, pues entonces aunque sea un pequeño tentempié, un refrigerio, una fruta, una barra de semillas, por ejemplo, una alegría, algo que consuma para reducir la cantidad de ácido en el estómago y no nos cause alguna consecuencia. También hay que buscar la buena higiene de los alimentos porque la bacteria entra con los alimentos que no estamos nosotros lavando, no estamos cuidando su higiene, su calidad. De acuerdo, bueno, vamos a brindarles qué les parece una fórmula para las personas que ya tienen este problema, este padecimiento, regresando de este pequeño corte. Porque ya es una tradición, acompáñennos a la catorceava Expo Alternativas Saludables en la Ciudad de México. Encontrarás grandes descuentos en herbolaria, naturismo, spa, acupuntura, masajes, agricultura orgánica y todo lo necesario para tu salud integral. Unidad de Congreso del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Avenida Cuauhtémoc, Esquilinaje Tres Sur, Cornea Doctores, cerca de la estación del Metro y Metrobús Centro Médico. 17, 18 y 19 de marzo de 2017. Visita nuestra página www.expoas.com.mx. Te esperamos. Bien amigos, pues entonces vamos con la fórmula para las personas que sufren de una úlcera gástrica. También la puede utilizar para prevenir una úlcera, tratar problemas de gastritis, de reflujo, esa sensación de quemazón, problemas de irritación entonces en el estómago. La primera planta que debemos de utilizar para cicatrizar, cerrar esa lesión, esa úlcera, tiene que ser WISACH. El WISACH es excelente para esas hemorragias internas, para esas lesiones internas tanto en el estómago como en la parte inicial del intestino delgado como en el esófago también, entonces para cicatrizar WISACH. La siguiente planta tiene que ser COSTOMATE, una planta para reducir el nivel de acidez que encontramos en nuestro estómago, en nuestro sistema digestivo. También vamos a utilizar algo contra el ICOBACTER PILORI. ¿Qué les parece esta planta excelente? Pata de cabra. Y bueno, pues vamos a recubrir, vamos a proteger, vamos a brindarle una protección a nuestro estómago. Ahorita que está esa protección, se desgastó, está disminuida, vamos a aportársela de las plantas. ¿Qué planta aporta protección? Malvavisco. También vamos a utilizar una planta para nutrir la sangre, desintoxicar y desinflamar, que sería COACHALALATE. Y por último, una planta analgésica para quitar ese ardor, esas molestias, porque el dolor de una úlcera gástrica es terrible. Entonces, vamos a utilizar jurema. Y esa es la fórmula en plantas. La fórmula en cápsulas tiene que incluir pasto de trigo, como una de las principales cápsulas, aceite de chía, la segunda cápsula, y albajaque, la tercera. Son tres cápsulas, hay que tomar una de cada una antes de los alimentos. Y el té también, hay que tomarlo antes de los alimentos. Esto es tres veces al día y el tratamiento es por ocho semanas. Para que ya se olvide de esas molestas úlceras gástricas. Recuerde que, además de todo, las úlceras son muy dolorosas. Generalmente, cuando la persona ya lleva una hora y media, dos horas sin comer, le empieza un dolor terrible en la boca del estómago. Y entonces, esa persona tiende a comer para lograr neutralizar el dolor. Y así se la pasa con dolor y busca algo de alimento para calmarlo, para tranquilizarlo. No crea que es algo simple, es algo sencillo. Ya estamos hablando ahí de una úlcera gástrica que no necesitamos atender el dolor, la molestia, sino atender tal cual la úlcera, la enfermedad. Porque si no, le repito, la consecuencia puede ser fatal. Ahí tenemos la fórmula para que usted la tome mucho en cuenta. Y bueno, recuerde también, usted nos puede visitar en las diferentes redes sociales. A través de Facebook, búsquenos como NutriBellaBellezaTotal, o también la página de su servidor, Sinoe Asesor Herbolario. En Twitter, en arroba nutri-bella, o con el hashtag bellezatotalnutricionperfecta. Por supuesto, también descargue los podcasts, tanto de NutriBella como de La Voz del Ángel de tu Salud en www.ivox.com. Ahí usted puede seleccionar el tema que más le interesa, más le agrade, nos busca, lo descarga, o lo puede escuchar en línea también. Y por supuesto, si usted necesita alguna fórmula, alguna planta, algún producto a la comodidad de su casa, envíenos un correo y se lo mandamos. El correo es tratamientosherbaleselangel arroba gmail.com. O al teléfono 5535-5216. Y entonces así, a través de las diferentes redes sociales, usted se mantiene informado, se mantiene en contacto con nosotros. Estamos atendiendo todas sus dudas a través de las redes sociales o en el chat de la página de internet. Entonces, le recomiendo que nos siga, recomiendo que esté al pendiente. Y por supuesto, nosotros vamos a seguir trayendo temas de gran importancia, muy interesantes, como este de la úlcera gástrica. Amigos, mi nombre es Siona Martínez. Fue un placer estar con ustedes. Que tengan excelente día. Ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella. Belleza total. Nutrición perfecta.